Mi amor se me llena el alma cuando no estás alinado Y empiezo a beber de la calma, me siento desesperado Cuando tú estabas dormido, tu aluna brillaba Ahora ella es mi testigo, que mi amarga sol te va La madrugada, me sorprende en mí el perdón Guarda en mi almohada, irte con el estupendo A Dios te pido licencia, que pueda volverte a ver Y a Dios soporto su ausencia, que apenas te fuiste ayer La madrugada, me sorprende en mí el perdón Guarda en mi almohada, irte con el estupendo A Dios te pido licencia, que pueda volverte a ver Y a Dios soporto su ausencia, que apenas te fuiste ayer Y a Dios soporto su ausencia, que apenas te fuiste ayer A Dios soporto su ausencia, que pueda volverte a ver